Vamos a meter una agarradita por aquí por historias a ciertas personas que están comentando en mi última foto Primero, cuando yo subo mi foto es porque yo estoy segura de subir lo que a mí se me da la regalada, gana Se ve, o sea, como mi blusita, o sea, la blusa es así, como pueden ver, la blusa está estirada Se ve como el pedacito de piel abajo del cenito Se ve como el pedacito de piel abajo del cenito Es increíble como se tiran más, o sea, como las mujeres se tiran entre mujeres O sea, ni siquiera ya son los hombres, sino ya son las mujeres más de pensamiento machista, impresionante Por mi santa mamá, por Dios que me está viendo que Johnny Cuenta me había dado Lo que la gente quería, que me quitara los senos El diablo es tan puerco que yo publico la foto con el post, es que me siento como una niña chiquita Gracias por ver el video Se ve. Se ve. Gracias por ver el video.